Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Ahí, negro, ahí, negro. Ahí, esperá a ver qué hacen 10. ¡Tocose! ¡Tocose! ¡Eso, Eduardo! ¡Dos, dos, dos! ¡Dale, dale, arriba, Eduardo! ¡Dale, dale! ¡Abriste el dedo! ¡Ven acá, ven acá, negro! ¡Ven acá, negro! ¡Ven acá, negro! ¡Buena, buena, amigo! ¡Bien hecho! ¡Fuerkido! ¡Fuerkido, juegues! ¡Muchacha! ¡Vamos, vitro! ¡Bueno, nuestro! ¡Fuerkido! 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 ¡Va! ¡Fuerkido! ¡Fuerkido! ¡Venga, ¿no! ¡Fuerkido! ¡F tsp! ¡F Ubay! ¡Vamos, utilabas, Ranchos! ¡F Ctrl... ¡Fuerkido! 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 ¡Whatиков! Gracias. 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 Muy buena la presión, chicos, excelente. Muy buena la presión, chicos. 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 Vamos, vamos a defender. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 intensidad, muchachos, intensidad. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Pablo, dale. Vamos, José, vamos, Névere, dale. Vamos, Névere, dale. Vamos, 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 Tava, arriba, chanchi, dale. Vamos, Adri, presiona adelante. Ahora donde hay que laburar. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos, 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 muchachos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, José. Estoy, 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 estoy. ¡Viene! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Vos! 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 ¡Vamos al fondo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Prociencia! ¡Sinunciaciones! ¡Otra vez arriba! ¡Votennos arriba arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Otra vez, Cachi! ¡Majemos y seguimos! ¡Listo, sin infrecciones! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Ven es que empatea! ¡Una más y batea! 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 ¡Buena Ramiro! ¡Buena Ramiro! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo andás? ¡Eso, Pablo! ¡Pablo, bien! ¡Afuera, tiro! ¡Afuera, tiro! ¡Buenísimo, Ramiro! ¡Arriba, Pablo, Pablo! ¡Arriba! ¡Bien, Pablito! ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Tirá, tirá! ¡Bien, Pulis introduction! ¡Pablo, bueno! ¡Bueno, Pablo! ¡Bien, bien! ¡Buenísima pelota! ¡Cómo pierda! ¡Me meten en presión, Vicente! ¡Buin de crowd! ¡Que damos, UFEDE! ¡Que damos, UFEDE! ¡Vamos completos ahora! Con el uno y el dos. Con el uno y el dos. Tomarse. Ya. ¡Cierto! ¡Bien! ¡Bien! De Prashini, de Vicente. Bien, bien, bien. Bien. Hábol, másledo. ¡Vamos! ¡A saltarle! ¡Bien! Buena, buena, buenavocito. ¡Bien, Pablo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Echármelo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Está listo! ¡Ve a誰? ¡Eso muy bien! ¡Vamos! 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 Force Babs . ¿Cuál es el quien es eso? ¿Cuál es el quien es eso? Carmo 20. Abrimos. Seguidlo. Seguidlo. Come, come, come. Lástima. ¡Lástima! ¡La concha de la logra! ¡Ojo! ¡Dense vuelta! ¡Toma, hermana vuelta, hermana vuelta! ¡Buenísimo! ¡Toma, hermana vuelta, hermana vuelta, hermana vuelta! ¡Avisale! ¡Avisale al árbitro! ¡Atenemoslo! ¡Atenemoslo! ¡Gracias! 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 Ven acá, ven acá, ven acá ¡Dale Estado! ¡Dale Estado! ¡Va a bajar! ¡Epa! ¡Esta que va! ¡Un, dos, dos! ¡Esta que va! ¡Pablo! 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 ¡Vuelta! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Gracias! ¡Pablo! ¡Pablo! Gracias. 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 Will. That was a good question. And I'm going to please. Are you ready? Let's go. It's going to be ready. Let's go. Let's go. Come, Canchi. Come. Come. Come, Canchi. Come, Canchi. Come, Canchi. Come. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nico, dale! ¡Más presión en el crowd, dale! ¡Adrián, vamos! ¡Vamos, Pablo, dale! ¡Vicente, te quedo! ¡Vicente, te quedo! ¡Eso! ¡Colaborá un poquito! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Eso, eso, Chanchi! ¡Vos veniste para este lado! ¡Vamos, Chancho! ¡Vamos, Chancho! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chanchi! ¡Vamos! ¡Ramiro! ¡Vamos, Chancho! ¡Agu Aaag crackers! ¡Garrale, agarrale, agarrale! Tranquilo A tocar dedos, tranquilo. Pablo, tranquilo. Bien, Marco, bien. Pablo, tranquilo. 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien, Liceo! Gracias.